Un poderoso rey seré sin oposición Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón Nunca ha habido nadie así, seré la sensación Observa como rojo yo, te causo un gran temor Pues no parece nada excepcional Yo quisiera ya ser un rey Tiene un largo camino por recorrer, mi señor, si cree que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... Lo que debo ser Quise decir que... Nadie que me diga Como debo ser Pero mira que... Libre de correr, seré Bueno, definitivamente eso no Todo lo que quiera de él Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar Mira nada más al rey quien quiere aconsejar Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy Lejos yo me voy de África, no me voy a quedar El chico cada día está más mal Si va Yo quisiera ya ser un rey ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!